El Anillo Vial de Quevedo beneficia a los habitantes de la zona. El Anillo Vial de Quevedo beneficiará alrededor de 200.000 habitantes en forma directa y 800.000 de manera indirecta como son transportistas, visitantes y productores en general. Esta mega obra vial pertenece a la red vial estatal E25 y se conectará a la supercarretera Juján-Babaoyo-Quevedo y Quevedo-Santo-Domingo. Los sectores productivos de la zona se verán beneficiados, ya que representa un ahorro de tiempo y dinero. Además se impulsará el comercio y mejorará las condiciones de vida de sus habitantes. El Gobierno Nacional invirtió 180 millones de dólares y tiene una longitud de 25.6 kilómetros.